uuuuuuuh mua x2 que buena noche esta me esta tocando voy voy uuuh pero que es muy tarde tío que me esta tocando la puerta a estas horas de noche si? ehh, hola? hola? ehh quien me ha tocado la puerta? venga venga salid donde esteis venga venga esto no es una broma venga entrad venga quien soy ehh oh ay un bebecito hola pequeñito ayy otro bebe Hola, pequeñines ¿Y este quién es? Hola Oye, pero ¿qué haces aquí, pequeñines? ¿Qué están diciendo? ¡Ay, gracias! Gracias por esto Comida ¿Por qué me ha tirado este pepita? ¿Pero qué hacéis? Tiene culo sucio Vale, entras para adentro Venga, entras para adentro, chicos Voy a coger Vale, que tengo tres bebés en mi casa Oye, bueno, vale, sí, coge todas las gallitas que queráis Venga, sed libres No, eso es una batidora, pequeñín Oye, ¿qué hacéis por aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pon el reloj de su sitio? No, 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 el reloj ahí, que si no, no sé qué hará Ponlo, ponlo, ponlo Vale, vale Hay un plátano así, si me gusta, me gusta Pero, vale, vale Va, 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 ya, 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 tranqui Ya, tranqui Buenos días ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Aquí, aquí, tíramelo, tíramelo ¿Qué es esto? ¿Pero, what? ¿Por qué estoy en una cuna? Mira, 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 a correr con el cuchillo Niños Ayúdame Que acabo aquí dentro de una cuna Ayúdame, por favor Hola, pero quítate ese cuchillo ahí, por favor ¿Por qué? ¿Cómo puedo salir de aquí? Porque estoy... Ah, mira, si aquí hay otro Hola, pequeñín, ¿qué tal? Oye, ¿qué estáis haciendo? Ostras Hola, hola No, no, no ¿Qué es eso? Eh, me lo dio, eh No, 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 yo me acabo de levantar Oye, ¿qué hago aquí durmiendo en una cuna? O sea, esta no es mi casa ¿Por qué estoy aquí en una cuna, tío? Duermen en las cunas ¿Cómo que...? No, 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 no No, señorita, por cierto, es usted muy guapa No, no, soy ningún bebé Muchas gracias Eh, soy un youtuber, soy Masi, jugador de Minecraft Hola, encantado Eh, no sé qué hago aquí Encantado, venga, sal de la cuna Eh, vale, a ver Ay, vale ¿Qué grande eres? ¿No cuánto mides? ¿2 metros? O sea... No, mido 1,65 ¿Por qué? Porque eres tan... Espérate, un momento, un momento, un momento ¿Por qué eres tan grande si eres un bebé? ¿Y tú también? Ven aquí, ven aquí, sígueme Eh, espérate un momento ¿O soy yo? ¿He encogido o qué? Hola, eh, ¿dónde estamos? Mirate en este espejo ¿Cómo que...? ¿Qué pasa? ¡Ah! Pero... Pero que me he convertido en un bebé Pero... ¿En qué momento? Pero... Yo no soy ningún bebé, señorita No, 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 no De verdad, o sea... ¿Cómo te llamas? Hola Hola, yo soy Masi, encantado ¿Qué tal? No, yo soy un jugador de Minecraft Soy youtuber Estaba en mi casa Y tres bebés se colaron en mi casa Empezaron a armarme las galletas Los relojes Y al final me mataron ¿Qué? A ver, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Eh... Sí, sí, dime Mira, vamos a poner un reto de likes Vale, ah, un reto de likes Sí, 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 por favor Que quiero volver a ser Masi, tío Por favor, de verdad O sea... Vale Bueno, a ver Si llegan a 18.000 likes Y todo el mundo que está viendo el vídeo se suscribe Volverás a ser Masi Y además No les pondrán tantos deberes en el cole ¿Qué te parece? ¿En serio? ¿Podré volver a ser Masi, por favor? Chicos, reventad el botón de likes Porque así podré volver a ser Masi Y no tendréis deberes en clase Y podréis estar tranquilitos por casa Jugando lo que queráis Así que eso Bueno, y ahora a jugar Que eres un dormilón Que llevas toda la tarde durmiendo Pero... No sé Lo último que recuerdo es que me mató un bebé O sea... Esto es muy raro Profe, tirame la pelota No, no, no Eso no es la pelota, niño Pero eso es una granada Toma Eso es una granada De verdad Me volvéis loco, eh No es una pelota de puta ¡Pásamela, pásamela, pásamela! ¡Ha dicho loco! ¿Qué pasa? ¡Ha dicho loco la...! Profe, ¿nos estás ocultando algo? No, venga a jugar Eh... ¡Sí! ¡A jugar! Pero, oye, ¿dónde estamos a todo esto, chicos? Oye, ¿cómo os llamáis? Eh... Yo soy Masi, encantado Al final me descubre Eh... Yo soy... Yo soy Bebito Ah... Hola, hola, Bebito, encantado Yo soy Masi Y este de aquí... Hola ¿Cómo te llamas tú? Hola, yo soy yo Eh... Tú eres... Tú eres yo... No, yo soy yo Tú eres yo... No, yo soy yo Me llamo yo, imbécil No, no, me llamo yo Yo soy yo Se llama yo A ver, pequeños Ah, yo, vale Eh... Tenéis que aprender a usar el... El váter El baño Eh... Vale, vale ¿Qué vas a hacer, Popó? Eh... ¿Cómo que...? Yo es que me he cagado encima Pero... No, por eso tenéis que aprender Venga Que se ha hecho caga encima Yo, este O sea... Vamos, Masi Vale, pero... Oye, que... Venga ¡Sí, me he cagado, Popó! Cagado Eh... Pero... Ya está, te toca Eh... Me toca a mí A ver, Masi A ver... Eh... Muy bien ¡Hala, qué peste! Vale ¿Cómo puede? Eh... ¡Fua! Guañera Me voy a... Sí, profe, así muy bien Me voy a ahogar Oye, oye ¡Me estoy ahogando, profe! ¡Uuuh! ¡Que se está ahogando, que se está ahogando, que se está ahogando el niño! ¡Sácalo, sácalo de ahí, sácalo de ahí! El mío, pero... Y el otro está aquí ¡Yo! ¿Qué estás haciendo? Hazme el boca a boca, profe Me estoy limpiando el escudo Eh... Pero... A ver... Eh... Chicos... Chicos... ¿Qué pasa, profe? Después de hacer popo, nos limpiamos el culete Y tiramos el papel al váter Pero oye, que si yo no soy un bebé, que ya soy una persona mayor Yo ya sé hacer eso Bueno, pues no lo has hecho Eh... ¿Cómo que...? Te limpias el culete con el papel Y luego lo tiras aquí Vale Y ya está Y después... Tiras de la cadena Y después lo último Y lo más importante Es lavarse las manos Oye, pero profe ¿Por qué antes dijiste que te íbamos a volver loco? No, no sé de qué estáis ahogando Mira, un peluchito Toma, para ti Pero no entiendo Eh... Profe, profe Uy, gracias Profe, ¿por qué no hay video? ¿Es verdad? ¿Es verdad un video? O sea, no hay video aquí Tampoco hay... Ah, sí, ducha, sí hay Bueno, porque todavía es... Sois... Que Joe se ha ido ¿Qué es para aprender a usarlo? Joe, pero... ¿Dónde estás Joe? Yo... Eh... Profe, ¿qué es esto? ¿El qué? ¿Dónde está el niño? Profe, aquí en la sala de juegos ¿Qué es esto? ¿Cómo que...? ¿En la sala de juegos? ¿Dónde? No lo veo Lo he encontrado en tu cajón ¿Cómo que...? Eh... Pero no es un juguete No, no es un juguete Con esas cosas no se juega Yo... A ver, eh... Profesora, a todo esto ¿Dónde estamos? O sea... A ver, perdona, perdona Ya puedes poner eso ahí Eh... ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Una guardería? Claro Pero... Es la guardería donde están Vuestros papis ¿Cómo que...? Ah, que yo tengo... Yo no tengo padres O sea, bueno, sí Pero no... No supongo los que... No me habrán traído aquí O sea... No tiene... Esto no tiene sentido O sea, a ver... Eh... ¿Pero no sé? ¿Qué? Profe, ¿por qué tienes el cajón Lleno de estas cosas? ¿Pero qué? Eh... Suelta eso, dame Toma, sí, soy... Soy bebito Ya, ya, te conozco, bebito Encantado A ver, eh... Profesora, tiene que haber Alguna forma de poder volver A tener mi cuerpo original O sea, quiero volver a ser Una persona grande Y ya si eso Pues podemos tener una cita O lo que quieras, ¿sabes? Ya... No, eso no Os portéis bien ¿Por qué no? Eso no se le dice a la profe Pero... No Eh... Vale Oye, que... Este está sacando cosas De los cajones de todo rato A ver, yo, ¿qué hace? Es que me gusta buscar en cajones Cuando me abudo Ya, ya, pero oye ¿Podrías limpiarte el culo, no? Alguna vez Quiero jugar, quiero jugar Y tú podrías limpiarte la cabeza Pero ¿cómo que limpiame la cabeza? No me pasa nada en la cabeza Quiero jugar, quiero jugar Yo también, jugar, jugar, jugar No, no podéis salir Eh... Vale ¿Por qué no podemos salir? Mira, profe, es tu padre ¿Por qué no? ¿Por qué es muy peligroso? Está lloviendo, parece Eh... Claro, os podéis resfriar Mira, profe, tu padre ¿Cómo que...? A ver... Eh... Ay, de verdad Siempre con las mismas bromas A ver... Un palazo Niños, la profe va a ir a hacer la merienda Os tenéis que portar bien, ¿vale? Vale ¡Mierda, mi papá! ¿Qué hay ahí fuera? ¿Qué hay ahí fuera? ¿What? ¿Qué es esto? Vamos a jugar aquí Este es el patio Es como un patio Pero oye, esto no es el cielo de verdad O sea... ¡Ah, vale! Es un patio interior ¡Cómo mola! Mira, aquí podemos jugar Y no, el tobogán es al revés Así, así ¡Ueeeee! Bueno Yo voy a hacer la merienda, ¿vale? Vale, gracias, profe Oye, por cierto ¿Cómo te llamas a todo esto? Me llamo a profe Pero... Toma, cruza con esto Mira, mira Voy a jugar a un juego Mira, se llama caída libre Sin paracaídas Mira ¡Ah! Pero... Eh... Eso no... ¡Ah! Pero... ¿Qué te pasa? Yo... A ver, un momento, un momento Yo... Yo... Resiste ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho? No, no, oye Que se... Se ha caído el... El otro fuera Es verdad Está fuera del recinto Venga, tira Tira una... Tira una enderpeel de esas Vamos, bebito No tú puedes Voy, voy, voy Eh, eh Quiero que todo el mundo Diga Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¿Qué me ha quedado atajado? ¿Pero qué haces? Se ha quedado atajado una nube, profe Ay, me cayó Eh... A ver, tíralo Tíralo a la pared de la... De la guardería Ah, ven, entra por aquí Deja de hacer el tonto Entra por aquí Venga Ah, ahí va Ahí va Que fuerte estás Profe Perfecto Ah, sí ¿Qué es esto? Soy la profe arcoiris Ah, vale, encantado, profe Profe, ¿qué es esto? ¿Es para bailar? ¡Tamina, mina, eh, eh! ¡Waka, waka, eh, eh! ¡Tamina! Voy a hacer la merienda, portaros bien porque me estoy enfadando Vale, vale, profe, gracias ¡Adiós! Pero oye Una pregunta Oye, ¿yo cuántos años tienes? Tengo dos ¿Tienes dos años? ¿Y tú, Pepito? Yo tengo uno y medio Ah, pues, oye, en verdad, a ver, tú deberías ser más listo para tener ya dos años, ¿eh, yo? ¿No eres la cara de tonto? Sí, yo soy muy listo, ¿no me ves? ¿Por algo estoy haciendo eso de sacar las cosas de los cajones, crack? Ya, ya, pero eso no sea muy listo, ¿eh? Pero esto, oye, ¿la persona qué estará haciendo? Mira, está ahí en la cocina, está haciendo cosas raras Creo que nos está haciendo la merienda ¡El biberón! ¿El biberón? ¡De verdad, queremos el biberón! ¡El biberón! ¡El biberón! ¡El biberón! ¡El biberón! ¡El biberón! ¿De verdad, qué estáis haciendo? ¡Gobos, globos! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Comida, comida! ¡Mira! ¡Ay! ¡Me he quedado colgado! ¡No quiero bajarme! Eh, ¿qué haces? Venga, bajo ¡No me quiero bajar de los globos! ¡Tú, ahora! ¡Bájate, anda, tonto! ¡Que no quiero! ¡Que me gusta volar! ¿Pero qué dice? ¡Que le gusta volar! ¿Qué te pasa? ¡Mira, te quedo para callar! ¡Ay, me ha pisado! ¡Pero, me ha pisado! ¡Dame un beso! ¡No, eso es mentira! ¡Pero mira! ¿Y los otros niños por ahí? ¡Me encanta! Pero es que... Bueno... Oye... ¿Podemos comer, entonces? ¡Venga, toma! ¡Una galletita para cada uno! ¡No, yo no quiero que lo llevas tomo! ¡Oye! ¡Toma! ¡Esa galleta la mía! ¡Mi galleta! ¡Mi galleta! ¡Mi galleta! ¡Esas mías! ¡Esas mías! ¡Mi galleta! ¡Mi galleta! ¿Qué pasa, profe? ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No, profe! ¡Mira lo que has hecho! ¡Masi! ¡Venga, niños! ¡A la cuna! ¡Venga, a la cuna! ¡A la cuna, venga! ¡No quiero! ¡A la cuna! ¡Venga! ¡Toma, toma, bebito, bebito, toma! ¡Lo siento, toma! ¡Mira, tu galleta! ¡Venga, a la cuna! ¡Dejáanos! ¡Ya no eres nuestro amigo! ¡No, tú vienes conmigo, Masi! ¡Eres adoptado! ¡Tus padres no te quieren! ¡Aaah! ¡Venga, a dormir! ¡Me robó mi galleta! ¡A dormir! ¡Me estoy poniendo nerviosa, eh! ¡A dormir! ¡Pero, profe Arcoiris, que solo me robó la galleta y quería recuperarla! ¡Pero, que no es nada malo! ¡No, fíjate conmigo! ¡Me vas a ayudar a hacer los biberones! ¡Pero, profe! ¡Profe, pero! ¡Mongolo! ¿Cómo que? ¡Oye, que me ha dicho mongolo, profe! ¡Oye, a dormir ya! ¡Eh! ¡Uy, se ha cabreado, se ha cabreado! ¡Pues eso, profe! ¡Que me robó mi galleta! ¡Yo no quería hacer nada malo! ¡Ni quería hacer que llorara, ni nada, ¿sabes? ¡No sé! Aquí no aceptamos a niños que se porten mal. ¡En esta guardería no! ¡Que no me ha portado mal! ¡Te voy a enseñar un sitio secreto, ve! Vale, vale, pero ¿cómo que? ¿Cómo que es un sitio secreto, profe? ¡What the fuck! ¡Venga! ¡Cómo mola! ¿Pero qué es esto? Aquí sí, es muy bonito, ¿eh? ¡Es multicolor, tío! Mira, hay un montón de biberones por aquí. A ver. Claro, aquí es donde los preparamos. ¡Woohoo! Vale, pues ya está. Me los llevo y me voy, ¿no? O sea... No, 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 no. Tienes que ayudarme. ¿Cómo que? ¿Ayudarte a qué? Sí, te tienes que poner aquí arriba. ¿Ahí arriba? ¿Aquí? Sí. Pero, ¿esto es agua? O sea... Hola, profe. ¿Me estoy bañando o algo? ¿Profe? Espera un momento, quédate aquí. La profe ahora vuelve, la profe ahora vuelve. ¡Venga, a la cuna! ¿Cómo has hecho eso? Que sitio más raro es este, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, yo también quedo! ¡Hola, bebito, hola! ¡Bembito! Ven conmigo un momento. ¿Qué pasa? Pero que... ¡Bembito! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? No, se ha ido a la cuna. Ah, vale, vale. ¿Y cuándo me puedo ir? Ah, solo te tienes que dar la vuelta y ya te puedes ir. ¿Así? ¡Vale! ¡Bieeeen! Así no te volverás a cortar mal. Vale, tengo... ¡Suscríbete al canal!